El IBEX 35 sigue avanzando en el inicio de una semana semifestiva, con los mercados a medio gas debido a la celebración de la Semana Santa, ya que el viernes cerrarán por festivo. En Europa la incertidumbre vuelve a dominar el sentimiento, y es que el ataque del Estado Islámico en Moscú ha puesto en alerta al mundo entero. Tal es la situación de preocupación que Francia ya ha elevado su nivel de alerta al máximo por el atentado terrorista. La tensión se ha elevado hasta cotas máximas, sobre todo en el seno de la organización del Tratado del Atlántico Norte, después de que, en un nuevo ataque ruso sobre territorio ucraniano, uno de los misiles lanzados ha atravesado la zona de la OTAN durante 36 segundos, según ha informado Polonia. Las miradas también están puestas en China, donde se celebra el Foro de Desarrollo. En él, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, ha dicho que a medio plazo se espera que el crecimiento mundial se sitúe en el 3%, una cifra débil en términos históricos, y que además el gigante asiático estará en el foco. A nivel empresarial, MAFRE ha cotizado con ganancias dentro del selectivo español después de recibir una recomendación de compra de Banco de América. Italgo ha avanzado posiciones por la posibilidad de que Trilantic venda su participación del 40% al grupo suizo Standler, lo que abriría la puerta a una contraopa a la de Magiar Vagón.